¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Ustedes vieron en el título, sí voy a armar un nuevo proyecto de pedalera para tocar en vivo. Realmente esta pedalera yo la tenía armada de la siguiente manera. Sin embargo, por unas cosas, unos conciertos que me salieron, tuve que cambiarla por un tema de tono y bueno, en este video les voy a explicar por qué. Sin embargo, si quieren adelantarse en un poco de todo lo que está pasando y el por qué cambié esta pedalera, síganme en Instagram que ahí está todo. Y obviamente, antes de empezar este video, resulta amigos que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos. Ahí en mi academia puedes aprender a tocar batería, bajo, piano, aprender a cantar y muchas cosas más. Así que aquí abajo te voy a dejar el link para que tú ingreses al link y puedas agendar tu primera clase gratis. Entonces pueden probar primero, ojalá les vaya bien en su primera clase gratis. Tenemos muchísimos maestros capacitados para que te puedan enseñar muchas cosas sobre la música. Así que allá te esperamos. Y obviamente, antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, porque subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Ahora sí, aquí va. Y bueno, para este proyecto, primero les voy a mostrar lo que es la base. En este caso, la base estoy usando esta, que es una Dadario. Es una Dadario Expand. ¿Cómo así Expand? Que yo simplemente jalo aquí y se expande. Entonces, brutal. Yo apenas vi este diseño, yo dije, tengo que tenerlo para no estar comprando varios tamaños o varios tamaños. Entonces, en este caso, yo al principio lo tenía de este tamaño. Sin embargo, para lo que ahorita vamos a hacer, tengo que ampliarla un poco. Lo importante es que es eso. O sea, solamente un poco, más o menos como hasta ahí. Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, pues bueno, esto es lo primero. Lo segundo, y obviamente algo de lo más importante, y muchos de ustedes me preguntan, es la Power Supply. Muchas veces cometemos el error de tener tremendos pedales y no dedicarle a la Power Supply absolutamente nada de presupuesto. Y eso, pues déjenme decirles, mis amigos, que eso está muy mal. Porque eso es como tener tremendos pedales y tener una mala corriente. Es como yo tener un Ferrari y tener unas llantas terribles, las más económicas del mercado. No unas llantas pisteras para correr, no sé. Es algo así. Entonces, pues bueno, obviamente importantísima la Power Supply. Y pues en este caso estoy usando la suma de Strymon. Ahora sí, en pedales, ¿qué estamos usando? Primero en la cadena va el buffer. Este nos ayuda para que no perdamos señal. Pues por todo el cableado, pues lo que hace es recuperar esa señal perdida. Buffer de JHS. Para esta pedalera voy a estar usando el Clear Comp, que es de la marca DSM Humboldt, de los mejores compresores que hay en el mercado. Entonces, este es mi compresor para esta pedalera. Luego voy a usar un Overdrive, que hace un buen tiempo no lo usaba, pero es uno de mis favoritos. Lo tenía guardado, no lo había puesto en venta porque en serio es de los mejores. El famosísimo BB Preamp de Exotic Effects. Este tiene las perillas blancas, pero simplemente porque se las cambié, porque las originales, las negras, una se me rompió. Entonces, pues no me gustaba tenerlo de roto, pues se las cambié. Entonces, bueno, este es el BB Preamp. Después del BB Preamp vamos a tener uno de los mejores Overdrives, que es el Vimuram Jam Ray. Es un pedalazo, o sea, es todo el que lo ha tenido sabe que es este pedal. Es un pedal basado en un Bassman. Es un Overdrive basado en un amplificador. O sea, realmente tremendo para esto es lo que vamos a hacer. Obviamente también para esto, para luego lo que les voy a contar o lo que ustedes van a ver en Instagram, este pedal no puede faltar, que es el Moonshine de JHS. Es un tipo Tube Screamer 808. Este es un pedalazo. Este es el clásico de clásicos, uno de mis primeros pedales. Y obviamente vuelve aquí al ruedo en la pedalera. Y clásico de clásicos, el Angry Charlie Distorsión tipo JCM 800, tremenda también, JHS. Después de esto vamos con el Eventype H9. Modulaciones, aquí voy a estar usando lo que son Chorus, Trémolos y si mal no estoy, voy a usar de pronto un par de Reverts tremendas del H9. Y no podía faltar la dupla perfecta, Timeline y Big Sky, Delay y Reverb. Ahora, lo primero, lo primero que yo hago es hacer como un render en el computador como para mirar la ubicación de los pedales. Sin embargo, vamos a mirar lo que es la ubicación de los pedales aquí como ya lo tenía planeado. Listo, aquí lo que vamos a mirar lo que es el orden. Voy a empezar en este caso de derecha a izquierda como para mirar los espacios. Entonces, en este caso, lo primero que voy a poner es pedal de volumen. En este caso, pues en temas de comodidad, yo siempre trato de ponerlo de primeras, en este caso. Aquí arriba, sí o sí, voy a poner lo que es el buffer. Ustedes dirán que yo lo puedo poner abajo y sí, lo puedo poner abajo, pero creo que tengo buen espacio aquí arriba. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Después del buffer, voy a colocar lo que es el Clear Comp. Creo que vamos a poner lo que es el VV Preamp. Este queda perfecto acá. Voy a ir aquí abajo, entonces aquí lo que va es el Vimorant. Luego vamos con el JHS. Y vamos de últimas con el Angry Charlie. Aquí, sí o sí, voy a poner lo que es el Timeline. ¿Por qué? Para la facilidad del Tap Tempo. Este se me facilita tener el Tap Tempo aquí. Y obviamente, pues bueno, aquí arriba va este. Bueno, primero voy a poner el Big Sky para que quede en la misma línea del Timeline. Y este obviamente lo vamos a poner. Bueno, yo soy un poquito como que quede derecho, porque si no me da algo en la cabeza, si no queda derecho. Pero bueno, aquí básicamente así quedó. Tremenda, ¿no? El orden del cable, de la conexión, es que la guitarra entra aquí. Luego de aquí pasa el Clear Comp, del Clear Comp al VV Preamp. VV Preamp, Vimorant, Moonshine, Angry Charlie. Y volvemos al pedal de volumen. Del pedal de volumen, Eventide. Del Eventide, Timeline. Timeline, Big Sky. Así está. Y de últimas, lo que voy a hacer aquí, atrás. Ya que todo está bien colocado. Voy a colocar lo que es la suma. Entonces la suma ya le tengo aquí puesto esto. Esto aquí. Esto no se suelta, pero nada lo va a soltar. Listo. Después de esto, lo que sí o sí vamos a hacer es la corriente. Entonces, yo ya tengo como los cables de cada uno. Ya sé que aquí está la Power Supply. Entonces lo que es a estos cuatro pedales de aquí, voy a colocarles unos cables que son como más largos. Pues por lo que son los que están más alejados. Y estos que están aquí, voy a colocarles cables más cercanos y más cortos. Entonces primero voy a ir con el cableado de corriente. Y bien, listo. Ya tenemos lo que son los cables. Aquí están, pues bueno, lo más ordenados posibles en esta línea. Ya rectificamos y vamos a mirar, obviamente, si la corriente está bien. Voy a quitar estos excesos de... Pero bueno, aquí en Colombia le decimos amarraderas. Y efectivamente, vamos a mirar si todo prende. Todo está bien. Todo está en orden. Bueno, el Vivi Preamp yo sé que no prende porque tiene que estar conectado algo. Pero bueno, el Beameron también. JHS no. Perfecto. Estos, yo sé que si les conecto un cable, vean. Por lo menos eso pasa mucho con varios pedales. Vean, si bien, prendió. ¿Sí ven? Entonces, eso es por conectar. Necesitan que conectar un cable. Y el Vivi también, vean. Aquí está prendido. ¿Listo? Ya estamos. Corriente full. Listo. Ahora lo que sigue son los cables interpedales que aquí está. Y bueno, vamos a empezar con la conexión. Algo que yo siempre hago con los pedales es que yo agarro este, este es como un probador de cables. Sí, este que está aquí. Y lo que yo hago es que es un testeador, o sea, testea los cables. Y se alumbra los dos verde. Y yo empiezo a mover y veo que no hay ningún problema. Eso significa que el cable está bien. Entonces, yo siempre voy a hacer eso con todos los cables, pues para no cometer el error si alguno no está funcionando. Entonces, pues bueno, aquí vamos con el primero. Vamos del buffer al compresor. Entonces, ya les había dicho el orden. Buffer, compresor, compresor, Vivi Preamp, Vivi Preamp, Vimuran, Moonshine, Angry Charlie. De aquí al pedal de volumen. Del pedal de volumen vamos al H9. De al H9 al Timeline en estéreo. Y del Timeline al Big Sky. Ahí vamos. Y listo, amigos. Bueno, ya terminamos absolutamente todo. Ya tenemos la cadena, ya tenemos todo en estéreo. Pues bueno, ahora lo único que falta es probar cómo suena y aquí va. Listo, amigos. Aquí ya básicamente tenemos lo que es la pedalera. En este caso, bueno, así suena el clean. Con, estoy tocando mi guitarra Sur Classic S y estoy tocando el micrófono del neck. Suena así. Handbooker. Bueno, aquí voy a usar lo que es el compresor. El compresor más que todo se va a notar en notas un poco más limpias. Lo que yo hago es, obviamente, un nivel de compresión, pero no está alto. Es un nivel de compresión un poquito, tampoco sutil, pero no es exagerado, ¿sí? Y me gusta con el compresor. Obviamente el compresor también da un poco de color. Entonces eso es algo interesante. Y bueno, aquí estoy usando el Clear Comp. Después de esto, tengo el BB Preamp. Pero el BB, yo realmente lo tengo muy suave. Si se dan cuenta, el Drive está bien abajo. O sea, está más o menos en un 5%. Le ayuda a dar un poquito de Overdrive, pero una gotica. Vamos a checarlo con el Hamburger. Voy a usarlo con el Single Coil. Lo quitamos. Lo ponemos. ¿Cierto? Vamos a hacer una rítmica. Vamos a usar el BB. Listo. Si se dan cuenta, es un poquito de Drive. Vamos con el Vimorant. El Vimorant es algo similar al BB en el sentido de la función. Sin embargo, lo tengo con un poco más de Drive. Vamos con el Vimorant con la posición del Hamburger. Vamos a usarlo con la posición del neck. Creo que tiene mucho Drive. Vamos a bajarle una gotica. Vimorant. Vamos a hacer la banda. Este es el Vimura Después tenemos el Moonshine El Moonshine es uno realmente de mis favoritos Vamos a probarlo con el Hamburger Realmente es uno de mis Drives favoritos O sea, honestamente es brutal Y después de eso vamos con el Angry Charlie Que es una distorsión Realmente es una distorsión Muy, muy chévere En el H9 en este momento tenemos un Chorus Voy a ponerle un poquito de Reverb Realmente aquí no tengo una Reverb muy grande Esta sí es mucho más alta Eso es algo de lo que voy a usar del H9 Del Big Sky Honestamente, pues bueno No he ecualizado así a full lo que vaya a usar Pero pues sí o sí Tengo que tener una Reverb suave Esta no está suave Esta sí está suave Que siempre va a usar así como prendidita Y obviamente va a haber algo de ambiente Un poco Realmente lo que yo armé esta pedalera Realmente no para Worship como tal Pero obviamente sirve para tocar Worship Y obviamente pues bueno Delay Uno suave Vamos a tener una Reverb suave Un Delay suave Un Delay Un Delay Suave y bueno amigos esta es así quedó la nueva pedalera cuéntenme que tal les pareció aquí les hice un breve demo entonces cuéntenme que quieren que probemos más de ella y no se preocupen que van a salir muchos videos de aquí en adelante sobre ella así que pendientes al canal y ahí estamos Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, chao Chau! 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 Chau!